El módulo que estamos viendo de atención al cliente lo que persigue es tener una mayor fidelización del cliente por parte de las empresas y conseguir que los beneficios de las empresas sean mayores. Lo estamos haciendo todo a través de una herramienta de Microsoft que se llama Dynamics 365, que lo que consiste es, por un lado, vamos a permitir a los vendedores definir los procesos de venta, automatizarlos, tener gestionado todo el ciclo de venta, podemos tener mucho más controlados para finalmente desarrollar esta venta. Estamos viendo cómo podemos personalizar todos los procesos de venta independientemente del negocio que sea. Podemos centrarlo, si somos una inmobiliaria, en el proceso de venta de un inmueble. Si estamos hablando de una consultora, cómo gestionar el proyecto incluso y cómo poder vender ese proyecto. ¡Gracias!